Hola que tal como están? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier y bueno pues después de 3 meses de no subir video estamos de vuelta La razón por la cual no subí video pues es porque noviembre, diciembre y enero son la temporada con más carga de trabajo Entonces no había podido editar, pero bueno tengo muchos videos por compartir con ustedes Uno de ellos es este video que me manda Manu, Manu es de Colombia Y bueno pues también Manu me ha mandado ya una rutina con su bebito Pero bueno ahorita les comparto la llegada Esta llegada o este video fue grabado en diciembre, si no mal recuerdo antes del 24 de diciembre Entonces bueno pues vamos a ver este video, gracias Manu por compartirnos la llegada de tu bebé Y después de mucho llegó el bebé de Tiernositos Reborn a Colombia Ok, hola Tiernositos y Tiernositos El día de hoy llegó el paquete por fin porque tuvimos muchos inconvenientes de mi bebé Reborn Pues ahora les voy a mostrar el empaquetado No tengo una muy buena forma de grabar porque digamos que no tengo pues así trípode o una cámara Pero voy a tratarles de lo mejor posible Como ya sabemos Francisco comenzó a empaquetar sus pedidos así con este papel gris Ya que había algunos inconvenientes para que ya no se reconociera tanto la marca y llegara lo mejor posible Pero de todas maneras debajo de este hay el logo de la marca y todo el empaquetado normal Tiene algunos inconvenientes pero ya está aquí Tiernositos y Tiernositos Reborn Está calentito Ok, miren Tiernositos Reborn Ok Vamos a abrir el paquete Y voy a tratar de abrirlo bonito Espero estoy grabando bien Ojalá sí, por favor Bueno Vamos a seguir abriendo Les voy a enseñar así un poco Francisco dice que como un H Así que primero aquí Luego aquí Y luego aquí Y encuestarle la cabecita Oh, que emocionante Ok, les voy a enseñar Miren Vamos a hacer todo el unboxing Lo primero que tenemos Es Creo que es la guía del envío Perfecto Los papeles Sí Tienen Bajo esto aquí Hola bebé ¿Cómo estás? Vamos a ver los papeles Está re bonita la carpetita Me emocionaba mucho la carpetita El certificado de nacimiento Miren Tenemos que llenarla Tengo que revisar cómo llenarla Porque no tengo mucho conocimiento Pero sí Está firmada por Francisco Así que está súper bien Súper bonita la carpeta Sigamos Pesa Pesa un montón Yo ya había tenido un bebé reborn Hace bastante tiempo Pero era de los que no son originales Y ya por fin tengo este Tiene un de estos Pero creo que mejor voy a cortar la bolsa Porque me quiero Como a demorarme mucho ¿Yo lo estoy viendo? Ok Ya lo estoy viendo Y me estoy Ok Emocionando Miren Ok Tenemos Su perfumito Su vieja de cuidados Y su chupón O su chupete Ay no Lo despegué súper feo Bueno A ver No lo quería despegar tan feo Ok Ok Me tocó Me tocaron las guías Bueno las guías no El cuidado Porque antes no No las hacía Pero se las ingenió Y ahora sí Y está súper chévere Bueno Me tendré a leer eso Pero miren Es esta Súper bonita Su perfume Ay huele súper rico En un tarreto transparente Súper bonito Esto es una hoja de olor Que se le pone en la ropita Para que le dure más el olor Más tiempo Ahora Su chupón Ay está precioso Miren su chupón Es ¿Cómo se dice? Es de zorrito Y tiene un imán aquí Y bueno Ok Ahora sí A lo que viene Aquí está el bebé Se ven un poco sus piernitas Ok Se le sale un poquito Sus piernitas Eso me preocupó un poco Pero no hay problema Y vamos a cortar esto Ok Vamos a ver Ok Ay Dios mío Se ve súper increíble Vamos a ver Sus piernitas Ok Espérense Que no se vaya a ver Miren esas piernas Ay se siente todo Todo diferente Todo Todo Increíble Esas piernas Le pesan un montón Le pesan un montón No sabía que pesaba tanto Como les digo Ya había tenido uno Pero no No pensé que pesara tanto Ok Sus manitas Las uñas No Las uñas Están increíble Están increíble Miren No le pesan un montón Bueno Bueno Y ahora sí No Miren esa cara Ay no sé si se logra apreciar Pero está precioso No Miren Miren las pestañitas Gracias Gracias por ver mi video Abriendo mi bebé Del kit Luca Muchas gracias A Francisco Javier A Tiernocitos Reborn Y los quiero ver Muy pronto Con su bebé Reborn Así que Hasta luego Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos En un próximo video Como bien dice Manu Ella ya me mandó Un video rutina Con su bebito Pero si tú quieres ver Más videos de Manu Y su bebé Deja un comentario bonito Dale like Compártelo Para que así Manu se anime A grabar Más videos con su bebé Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Manu Por compartir La experiencia Que tuviste Con tu bebé Tiernocito Reborn Nos vemos En el próximo video Antes de despedirnos Si quieres ver Los catálogos En tu celular Abre la cámara De tu dispositivo Como si fueras A tomar una foto Y escanea El código QR Que ves a continuación El código de la izquierda Es para enviar mensaje Por WhatsApp Si ya tienes en mente El nombre O la foto De un bebé Tiernocitos Reborn Que te gusta Y desea saber Costo y forma de compra Pero si quieres ver Los catálogos En tu celular Escanea El código de la derecha Recuerda Que si quiere Información directa De más costos O la forma de compra Debes enviar mensaje De voz O llamar Si eres un adulto Y si eres pequeñita O pequeño Pide a mamá O papá Que se comuniquen Gracias